En este episodio presentamos el video que tenemos que hacer con mi compa Alva. Oye, ya tenía algún rato que no te veía. Desde que saliste de Despierta América, ya te quedé en el video. Oye, ¿cómo han cambiado los muchachos, eh? Ahora tienen cara así como de buchones, así como de que son de Sinaloa los barrios, pero no. Oye, ya se dejan la barba y todos esos barrios. ¿Me acuerdan cuando los traías ahí bien chiquitillos los barrios, eh? Sí, y todos traían sus carritos ahí a jugar aquí arriba de Sinaloa y Boris. Bueno, oye, Mateo, ¿veniste a trabajar o veniste a socializar? Sí, mira, aquí está mi amigo, eh, Eric. También él, si usted no tiene boleto, solamente un boleto por persona para la rifa de los boletos de SeaWorld. Ajá. Levanta la mano y el que no le levanta la mano es porque ya está bien sudado y le huele. Y le huele. Ajá. Ajá. Trae unas, eh, ¿cuál te va, Mateo? Sí, para, ahora. Traen unas tres camisas mi amigo Mateo de ahí del, del, del vento. ¿Cuál? Oye, es 4X. Ya baja, Lynch. ¿Oye? Sí. ¿Sí? A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 A ver.